salimos de un perro compadre ya ha rato de no verlo por acá este morro es nuevo para mí por acá, ¿cuál es su nombre compadre? Francisco Carreño Francisco Casado ni moqueya que no hijo, está como yo, ni moqueya que yo, un chamaquero así parece quinto saludando a toda la gente que está por ahí en su casita muchísimas gracias, ¿grabaciones compadre? pues están ahí en puerta algunas grabaciones ya para mostrarle al público lo que traemos ok, este, ya cuánto tiempo tienen con este grupo por aquí ya formado pues ya nosotros tenemos ya este revita de un año es un año y medio más o menos acá este es mi hermano, él viene entrando, él tiene en ese caso algunos cuatro meses con nosotros órale y es, es armonía, ¿verdad? es armonía mi compa acá que ya tiene rato que andan en todas partes de Mexicali ya me lo había topado de los camiones y de arriba y para abajo oye, de hecho ya los conocí, yo los conocí a ustedes cuando trabajaba en un lugar por aquí según yo, es DJ, ¿no? San, ¿verdad? compadre, grabaciones, videos, ¿qué tienen para ofrecerle a la gente de Mexicali para que los apoye? pues mira, nosotros ahorita, ahorita estamos en proceso de grabación, algunos temas para el público ahorita pues nos puede localizar en las redes sociales, por medio de YouTube, Facebook este, con los videos que ya tenemos anteriormente y con estos que están a punto de subir ¿y cómo lo van a buscar? acá compadre como Comando Cierreño Comando Cierreño y aparecen los videos así es bueno, vamos a seguir comentando más de estos muchachos ahorita regresamos, se van a ir se van a ir con unos temas, este para que toda la gente que está en su casita pues escuche la buena música de Comando Cierreño y es todo compadre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!